La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, es una organización que lucha pacíficamente para que haya democracia y se respeten los derechos humanos en Cuba. Fue fundada en el año 2011 y entre sus estrategias se encuentra la divulgación de información en el pueblo por vías alternativas, el desarrollo de proyectos de asistencia social, la realización de protestas públicas y la publicación de audiovisuales, de denuncias, de violaciones que comete el Estado cubano contra su pueblo. Nuestro activismo sería legal en cualquier país donde se respete la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero bajo el régimen que impera en Cuba lo que hacemos es ilegal. Las instituciones del Estado cubano que más acciones represivas ejecutan contra los opositores pacíficos son todas aquellas que pertenecen al Ministerio del Interior sobresalen el Departamento de Seguridad del Estado y sus subdepartamentos, así como la Policía Nacional Revolucionaria, también el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República y el Partido Comunista de Cuba. Entre los métodos represivos usados por estas instituciones contra opositores pacíficos se encuentran fabricar delitos a los activistas para llevarlos a prisión. Los activistas son acusados de delitos comunes, con el objetivo de enmascarar la existencia del presidio político en la isla. Desde la fundación de Lompacu, el Estado cubano ha llevado a prisión a 230 de sus miembros. En el presente año han sido encarcelados 18 y actualmente se encuentran 47 confinados. Una vez en prisión, los activistas son objeto constante de golpizas ejecutadas por carceleros y presos comunes al servicio de agentes del Departamento de Seguridad del Estado. Detenciones arbitrarias. Los activistas son detenidos y en ocasiones desaparecidos, ya que se le mantiene en aislamiento y no se le brinda información a la familia de su paradero. Estas detenciones duran lo que estimen los oficiales del Departamento de Seguridad del Estado, pero generalmente oscilan entre 8 y 96 horas. En muchos casos, los activistas resultan golpeados y los policías hombres no hacen distinción de género a la hora de aplicar la violencia. También, en ocasiones, los detenidos son esposados en el interior de vehículos parqueados en el sol, con las ventanillas cerradas durante varias horas. Algunos han sufrido deshidratación. Hasta el mes de noviembre de este año, han sido detenidos 301 activistas de un par. Allanamientos de viviendas y ocupación de bienes materiales y financieros. Se realizan en la mayoría de los casos sin que las autoridades presenten orden de registro y en ninguno dejan copia de la misma, ni del acta de objetos confiscados. Los agentes policiales ocupan, además, bienes que no guardan relación con las actividades políticas de los disidentes, así como pertenencias de familiares que moran en la vivienda y no tienen vínculos con la oposición. Durante el presente año, se han ejecutado 36 allanamientos contra nuestra organización. Actos de repudio El Partido Comunista de Cuba, junto al Departamento de Seguridad del Estado, los organizan y ejecutan. Sus miembros visitan establecimientos estatales y coaccionan a los trabajadores para que asistan a estas actividades bajo las amenazas de perder sus empleos si se niegan. Consisten en ubicar un considerable número de personas en las afueras de las viviendas de los activistas y gritar todo tipo de improperios contra ellos. En muchos casos, se llega a la agresión física y al vandalismo. Se lanzan huevos en mal estado y hasta bolsa con excremento contra la fachada de la vivienda, también piedras y otros objetos contundentes. Imposición de multas arbitrarias Los opositores son multados por las actividades disidentes que realizan con el propósito de paralizar su labor y de usar el impago de estas enormes cuotas como pretexto para llevarle a prisión. La ONPACU se niega a pagar multas que sean impuestas a nuestros miembros por ejercer pacíficamente derechos y libertades universalmente reconocidos. Desde el 2011, más de 200 miembros han sido multados arbitrariamente. De ellos, alrededor de 30 han sido llevados a prisión. El Departamento de Seguridad del Estado decide quiénes entre ellos los multados deben ser encarcelados. El régimen cubano ha impedido en este año en 14 ocasiones que activistas de ONPACU viajen al exterior sin que exista razón legal. Para ello, impone limitaciones a los disidentes en el sistema de inmigración que le impide solicitar pasaporte, prorrogarlo y pasar los controles de inmigración en los aeropuertos. Sobre el derecho a circular libremente por el territorio nacional, tenemos que activistas de la ONPACU resultan detenidos y expulsados de la capital y otras provincias. En Palmarito de Cauto, municipio Mella, provincia Santiago de Cuba, el régimen mantuvo desde mediados de enero del 2017 hasta abril del 2018 un punto de control policial permanente que impedía a los opositores salir hacia otros pueblos. Actualmente, esta medida represiva es aplicada a los miembros de la ONPACU en todo el país para impedirle visitar la sede principal de la organización, ubicada en Santiago de Cuba. Se reportan más de 160 violaciones de este tipo en el año. Las injerencias arbitrarias en las correspondencias, comunicaciones telefónicas y en cuentas en las redes sociales. En los últimos 11 meses, varios activistas han sido privados del uso de la telefonía móvil temporalmente en varias ocasiones. El Ministerio del Interior decidió bloquear definitivamente las líneas móviles a varios coordinadores como José Daniel Ferrer García y Ovidio Martín Castellanos. El régimen usa y distorsiona a menudo fragmentos de conversaciones telefónicas de miembros de la Unión Patriótica de Cuba grabadas ilegalmente. Las cuentas en las redes sociales de Internet y los correos electrónicos de coordinadores y activistas son intervenidas a menudo. Expulsión de centros de trabajo y centros estudiantiles. Agentes del Departamento de Seguridad del Estado visitan los centros estatales o privados, con lo que los disidentes tienen vínculos laborales, estudiantiles o de otro tipo, para forzar su expulsión o rechazo. En lo que va de año, más de un centenar de activistas y familiares han sufrido este tipo de acoso. Todos los métodos represivos descritos anteriormente son usados también contra familiares de los opositores, con el objetivo de que desde el seno de la familia se ejerza presión sobre el mismo, para que abandone su militancia. Esos métodos son frecuentemente aplicados contra la madre, el padre, los hijos y los hermanos del disidente, así como contra cualquier persona que por otros lazos puedan ser significativas en su vida. La UMPACU ha registrado en este año más de 60 casos de agresión a infantes, hijos y opositores. La UMPACU ha registrado en este año más de 20 años.